La Palabra es nuestra identidad. Todos los grupos cristianos nos conocen como aquellos que tienen la Palabra. Yo tuve recientemente experiencias muy gratificantes entre muchos pastores en Americana y en Bungaí, dos ciudades cerca de donde vivo. Nos invitamos a estar con ellos, y los hermanos de esta ciudad han tenido unión ya por años con ellos, y ellos no reconocen cargos más, entonces me invitamos para hablarles en el Concejo de Pastores, y yo los hablé, el impacto fue muy grande. Y también participé de algunas reuniones de ellos con nosotros juntos. Y ahí también yo fui el que liberó la Palabra. Y ahora, por último, algunas semanas atrás me he invitado para participar de un curso de preparación profética internacional en la ciudad de Sorocaba. Estaban ahí como 100 personas, de 30 y pocos años, siervos de Dios, señores. Y ellos tienen una historia con nosotros. Algunos de ellos conocieron al hermano Don en los años iniciales. Algunos de ellos estuvieron con el hermano Lee en Los Ángeles. Perdón. Y ellos te invitaron para dar una Palabra allá. Entonces compartí dos mensajes con ellos. Y ellos reconocieron que nosotros tenemos algo que ellos no quieren. Nosotros tenemos la porción de la vida. Y oraron para que esta porción de la vida pudiera ser llevada a todas las partes de este contenido. Hermano, no menospese lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado el mejor contenido. La Palabra. La Palabra es nuestra identidad. Estamos aprendiendo a mejorar un poco nuestro impacto. Nuestra presentación. La música, alabarnos a conducir, las reuniones. Todo. Entonces preparamos la Palabra. Pero Roberto nos habló ayer. Que no solo debemos preparar la Palabra. Debemos también preparar las alabanzas. Preparar toda la reunión. Entonces él habló rápidamente sobre la Iglesia en Baulú. Quiero dar un ejemplo. La Iglesia en Baulú y nosotros. Último. Desde octubre año pasado hasta hoy. Tiene casi el doble de hermanos. La reunión de ellos empieza a las siete y media. Terminan las nueve. Una hora y media. A las siete y media. Como Roberto habló. Empieza. No importa quién está en materia. Si hay tres, empiezan las nueve. Hoy a las siete y media están todos. Siete y media. Entonces. A la entrada. El servicio de música. De alabanza. Llega media hora antes. Y ya tocan los instrumentos. Ya está todo arreglado. Y ya empieza a cantar. Y los mujeres llegan también media hora antes. Y los ancianos también. Los diálogos. Y ahí están los paquetes de bienvenidas. A los nuevos. Y ahí hay pequeños formatos. Para llenar. Con pedidos de oración. Y ya los hermanos que están en recepción. Ya separon los pedidos de oración. De mujeres y de varones. El edicto. Es por veinticinco minutos. De alabanza. Con mucho espíritu. Todo preparado. Durante la semana. Los hermanos del servicio de música. Ya reciben los himnos. Que van a ser cantados. Durante el fin de semana. Sábado. Entonces. Dase. 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 Y de esa. Que se canta. Se lleva. Os hermanos. Que se ayer. Cómo debe ser. La Secuencia. Hermano. No hay si nada. La Biblia. No nos muestra. Se puede적ificar. Pero. Según la experiencia. De. Segunda experiencia. La gran mayoría. De esas personas. Que llegan. La reunión. No es tarde. En los espíritus. Por eso es necesario. Entonces el himno, hermanos, es la manera más fácil para abrir los corazones a las personas. La música, Roberto habló ayer del mensaje que las notas musicales transmiten. Entonces a través de la música los corazones se abren más fácilmente, pero el objetivo es que los corazones ya están ampliamente abiertos cuando llega el momento de dar la palabra. La música no existe solo por la música, la música en la reunión, las alabanzas, tiene un objetivo, es preparar los corazones para que los corazones sean buena tierra para recibir la palabra. La música saca las piedras, la música saca las espinas, la música ablanda la tierra dura. Cuando llega el momento del mensaje, todos los corazones son buena tierra. Entonces, cuando llegan 8 para menos 5, se dan los anuncios, dando con bastante espíritu, objetividad. Y a las 8 empieza el mensaje. El mensaje de Baurú, 45 minutos. 9 menos 4, termina el mensaje. Una palabra dinámica, fuerte, con fuego. Cuando termina hay fuego en todas las personas. Y ahora, hermanos, por causa de esta manera de compartir, la reunión se llena de gente nueva. Toda la reunión de gente nueva. Entonces, 9 menos 4, termina el mensaje. Ahí se canta el mismo. Y mientras se canta el mismo, los hermanos, los hermanos, la recepción ya trae los pedidos de oración. Y ya hay hermanos, ya como es ya que inicio, hay la frente para orar. Se toman los pedidos y oran. A las 9 termina la oración. Una oración fuerte en favor de todos. Una hora y viene de oración. Y ahí, es temprano, 9 horas, a las 9. Hay tiempo para regresar a la casa. Muchos no venían antes por el terminal 9, media, 10. Y ahí no hay transporte para ir para la casa, todos no querían venir. Ahora, todos vienen. Y muchos se quedan en un local para tener comunión y charlas. Es necesario preparar. Entonces, esta es la parte espiritual. Debemos preparar toda la reunión. Ahora, próximo punto. Hermanos, yo siento que no logro enfatizar con fuerza suficiente este punto. Es la importancia de la lectura. Cristo. Creo que el primer día, en la primera reunión, ya hablé de la marca de la vista. Lo que el enemigo quiere hacer es sacar de nosotros la Biblia. Para que ya no lea la Biblia. Los incrédulos ya no la leen. Pero ahora cada vez menos cristianos leen la Biblia. Menos jóvenes leen la Biblia. Yo les pruebo, hermanos. Si tú, ustedes quieren ser líderes adecuados. Ustedes necesitan dedicarse a la lectura de la palabra de Dios todos los días. Amén. Amén. Siguiendo esta programación de lectura. Amén. Amén. Por lo menos, una vez al año. Si ustedes deben, durante la semana, apartar algún tiempo, eso depende de ustedes. No para leerse oficialmente, pero para estudiar la Biblia en algunos asuntos. Que es el Bautismo. Si yo pido que uno de ustedes venga aquí dar un mensaje de diez minutos sobre el Bautismo, ¿cuántos podrían usar los versículos sin avisar anticipadamente? Amén. Si yo les pido para venir aquí a hablar sobre transformación. ¿Cuántos podrían venir adelante? Hermanos y hermanas. Sigan mis avisarios. Ustedes ya tienen los versículos todos aquí. Una persona que cocina, un cocinero profesional, no necesita consultar para hacer el espalda. Está todo aquí. Y médico. ¿Cuántos van al médico aquí? ¿Cuántos van al médico? Consulta al médico. ¿Ya viste el médico? Tú le cuentas tus síntomas. Entonces él, un ratito, él toma un libro para consultar. Vamos a ver, síntomas tales que tiene este señor. No, está todo aquí. Pero nosotros no sabemos las cosas. Una hermana que pide, hermano, habla un poquito sobre mí, sobre santificación. A un ratito. Hermanos. Ahora tú ves, no va a haber tiempo suficiente. ¿Quieres qué? Gastar mucho tiempo en la Palabra de Dios. Tú debes disciplinar. Tomar los libros. Por eso necesitamos leer los libros. No es que te vas a reventar todo. Todo esto ya está en los libros que tenemos. Lecciones. También. Lecciones básicas del vivir cristián. De la vida cristiana. Los siete, los dos aspectos de la iglesia. Los siete aspectos de la iglesia. La salvación plena de Dios. La salvación orgánica de Dios. Tenemos tan sonido. Tenemos. Estamos a leer, aprende y estudiar. Y tú haces un bosquejo. hermanos, eso es necesario estamos leyendo la Biblia y los libros los quiero presentarles hermanos lo estamos haciendo en Brasil queremos sugerir a usted no es obligatorio todos ustedes gastan por semana un dólar en cosas que no necesitarían gastar un dólar por semana es mucho creo que todos tomen Coca-Cola compran chicharrón y gastan un dólar por semana entonces quiero darles un plan sugerir si los hermanos tienen que pueden hacer o no pueden hacer sino es algo fácil para promocionar la lectura entre ustedes creo que algunos de ustedes quizás ya estén haciendo pero si ya están haciendo quiero simplemente reforzar él se llama el libro en mi mano el libro en mi mano en mi mano cada hermano contribuye con un dólar a la semana después de cuatro semanas cuatro dólares después de ocho semanas ocho dólares y con estos ocho dólares él ya tiene derecho al alimento diario el próximo alimento diario y al próximo lanzamiento de un libro a cada dos meses al lanzamiento de un libro no sé si en español es así pero en Brasil es así entonces cada dos meses va a recibir el alimento diario ya automaticamente y también un libro automaticamente eso también ayuda a la cooperativa para programarse y ustedes las iglesias que hacen eso entonces ya pueden enviar para la cooperativa los pedidos automáticos y el dinero ya está ahí porque se piden para que tú separes ocho dólares y una sola vez quizás no lo tenga pero una vez por semana lo puede hacer es solamente un auxilio para que ustedes puedan programarse para poder tener los libros yo tengo todos los libros de la vida de la iglesia no en inglés en español y en portugués hermanos es una inversión para mí es la única inversión que va a la fe y uso mi tiempo el tiempo que tengo para leer es importante y iglesias pueden tener una biblioteca si hay hermanos que no logran comprar por lo menos la iglesia tiene una biblioteca para que los hermanos puedan sacar los libros y leer ahora hermanos también quiero decir a ustedes que es necesario también que lean algunos libros seculares especializados en ciertas áreas eso voy a explicar un poco más adelante sino todos por lo menos algunos hermanos algunas hermanas deben leer algunos libros especializados en áreas como adolescencia para que entendamos qué es ser un adolescente los conflictos los conflictos de los jóvenes no dicen hay mi tiempo yo sé que hacer adolescente yo fui adolescente no hoy es diferente algunos tienen que leer sobre homosexualidad para entender hay libros muy buenos escritos por creyentes por autoridad creyentes psicólogos para que entiendan para poder dar consejos a los hermanos que tienen estos problemas de identidad no podemos barrer estas cosas bajo la forma algunos tienen que especializarse si ustedes tienen dudas pueden consultar a los cooperadores Julio Edward etc ellos van a orientar a ustedes que línguas un guante hoy en día no podemos escondernos hermanos necesitamos atacar de frente a los problemas que van a aceptar la iglesia sobre la importancia de la lectura también hermanos todo eso es para que ustedes tengan contenido espiritual entonces el contenido espiritual se obtiene de la Biblia se obtiene de los libros y se obtiene de los binarios de los binarios de los binarios yo quiero alentar a los hermanos en el servicio de música para mí no es sólo saber tocar bien tocar con sentimiento quiero completar un poco lo que Roberto habló alocho todos los hermanos que sirven en el servicio de música y aquellos que conducen los himnos necesitan conocer con profundidad el contenido del ignario para saber cuál es el espíritu del himno eso es algo espiritual yo voy a dar un ejemplo para usted vamos a ver aquí el reencuentro el espíritu por ejemplo los himnos que cantamos todos tienen el espíritu un espíritu entonces debemos saber cuál es el espíritu del himno yo quiero decir a ustedes hermanos los hermanos líderes no necesariamente ustedes van a familiarizarse con el himnario para cantar no necesariamente nuestros himnos hay muchos himnos que son verdaderos mensajes con contenido espiritual entonces si ustedes se profundizan en tomar un y estudiar el himno ustedes van a equiparse tremendamente con las verdades tremendamente especialmente los que escribieron hermanos Waxman Lee y hermanos Lee son verdaderos mensajes ahora Roberto ilustró muy bien ahí con este himno yo consagro yo me consagro a ti señor ¿no? este himno quiere hablar entonces depende de tu cargo necesitamos conocer el espíritu del himno por ejemplo nos vamos a ver un himno acá que yo separe así que para su contenido espiritual yo quiero dar un consejo ustedes deben aprender a marcar sus experiencias espirituales con un himno especialmente los jóvenes cuando ustedes passan por un conflito una tribulación un momento difícil el himno un himno y cante durante este período de tribulación eso va a marcar eso va a traer el hermano equipaje espiritual por ejemplo cuando mi esposa tuvo un accidente con mis hijos y varios hermanos en esta fundada perdí mi hijita y mi hijo Daniel quedó en el hospital casi un mes en la UC estaba entre la muerte y la vida todos los días solicitaban los horarios permitidos y también estaba todo yo le cantaba y lo le cantaba este número 206 que lo que quieras as lo señor Yo cantando y chorando, la tercera estrofa habla de la sanidad. Cuando era joven, tuve momentos que necesitaba decidir mi futuro y yo cantaba, eso todo fue orientación de mi papá, yo cantaba algunos himnos de marcar mi experiencia, eso es importante, enseñe eso a sus hijos, los himnos hermanos, son verdaderos marcos en nuestra vida, como estos himnos fueron escritos, fueron escritos porque fueron marcos en la vida de nosotros, ahora, cuando cantamos en este himno, cuando en el Espíritu decimos, Haz lo que quieras, hazlo Señor, el lamparero del barro soy. No, tenemos que cantar con el Espíritu correcto, entonces muchas veces hermanos, en las reuniones, en las conferencias, por ejemplo, hago así para indicar, no, no, porque estamos a ayudar, varias veces los hermanos de música tocan con excelencia, pero les falta conocer el Espíritu de Dios. Y muchas veces tuve que entrar, a ver Roberto, tuve que entrar, para cambiar la felicidad del himno. El libro de tres cuartos, cuatro por cuatro, tres por cuatro, tres por cuatro, entonces el himno es mas lento, cuatro por cuatro, es el himno mas rápido, solo eso no es suficiente, los hermanos que sirven la música necesitan entrar en el contenido, para ver con que espíritu el himno fue escrito, con dolor, con tristeza, en momentos de tribulación, o en momentos de euforia, alegría, todo eso va a duchar. para determinar la velocidad si es rápido o lento adelo respirar te va risa de grato como fragancia celeste la flor de arena es silva con paz paz amor paz amor es una declaración de amor que se lee romántico tu corazón debe de regirse amén no regresas cuanto dice tu esposo yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo eso entonces eso también hermanos en el ministerio de la palabra cuando cuando yo quiero aprovechar hermanos hablar un poco para ustedes cuando ministremos la palabra debemos el espíritu que estamos por detrás el señor el señor no permite eso eso tiene que transmitirla la palabra raza raza de respirar raza de vivas raza de fibras raza de No, no sé cómo es español, en portugués, avance en soldados, avance en soldados, es una marcha, tiene que marchar, entonces eso, necesitamos también, y para eso hermanos, les voy a decirles, es necesario que también tengamos a partir de ahora capacitaciones segmentadas, capacitación para el servicio de música, los que conducen los himnos, a través de la avanza, capacitación para las hermanas, capacitación para los que sirven los jóvenes, con capacitación segmentada, no en general, para todos, no. En cuanto a la palabra, lo importante es la palabra que quiero explicar, existen dos clases de palabras, y eso es muy importante, existe la palabra expositiva, y existe la palabra inspirativa. Todos ustedes que son líderes, deben saber, cuál es el don que el Señor tiene, también, vamos a compartir un rato, no todos que son líderes, necesitan ser ministros de la palabra, ya quiero sacar este peso de tu, del hombro, de tu corazón, porque alguno de ustedes tiene un peso, como líder, como hermano que está delante, yo tengo que dar la palabra, yo tengo que dar la palabra, saber ministrar la palabra, no, no, hay líderes, que no van a ministrar la palabra, pero son pastores, apacientan, este versículo que leímos en Timoteo ayer, habla que los que presiden, ven, 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 creen todos los denominados, dese miem, que es decir, con especialidad, los que se fatiguen la palabra decrease, eso quiere decir, que no todos, están involucrados con la palabra, yo conozco un hermano, de otro país, él es un anciano querido, queridísimo, él no sabe predicar, pero él mantiene todos los hermanos en la iglesia a través de su pastoreño, cada uno tiene que ver cuál es su función, entonces ahí la palabra expositiva, la palabra expositiva son enseñanza, entonces vamos a leer Mateo 9.35 Mateo 9.35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga, eso es el maestro, los maestros son los que enseñan y predicando el evangelio del reino, eso son los profetas, los profetas son los que predican con una carga, con luz y predican que también son de los evangelistas, y sanan toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, entonces hay dos clases principales hermanos de ministros de la palabra, son los maestros y profetas, vamos a leer Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Turquía, profetas y maestros, profetas son los que dan la palabra inspirativa, que cambian la vida de las personas, ellos comparten con revelación, con visión, y cuando comparten, los que escuchan, los que oyen, se consagran al Señor, se arrepienten, canten sus vidas, ¿quienes son los maestros? Los maestros son los que exponen la Biblia, explican la Biblia, versículo tras versículo, son maestros que enseñan la Biblia, necesitan los dos en la iglesia, a veces hermanos que son solo maestros, saben enseñar, pero no son profetas, saben explicar, hablan bien la palabra expositiva, pero no tienen la palabra inspirativa, por otro lado hay hermanos que son verdaderos profetas, cuando ellos comparten, toda la iglesia se inspira, se consagran, pero el no logra enseñar las verdades secuencialmente, y hay hermanos que tienen los dos, tienen el don de la palabra expositiva, y tienen el don de la palabra inspirativa, cada uno tiene que ver como va a ser, por ejemplo, ustedes tienen aquí el libro, las 40 lecciones, no, es un libro muy bueno, pero está en forma de bosquejo, y varios hermanos, expresaron su dificultad en usarlo, una iglesia donde hay muchos hermanos, por supuesto va a tener maestros, los maestros, logran tomar este libro, en forma de bosquejo, y enseñar, a enseñar, a los hermanos, la iglesia de Baurú, con los señores revolucionados, porque están usando este libro sábado en la noche, la reunión ministerial, en la biblioteca es domingo en la mañana, y ellos tienen muchos maestros allá, la iglesia de Reverón Pedro, abrió aulas, de 20 hermanos, con maestros, enseñando, una aula, aula A, aula B, aula C, grupos de noches diferentes, y varios hermanos entonces expresaron, operadores, su preocupación, de que estos libros, en forma de bosquejo, no es tan fácil de usar, sería bueno si hubiera un libro más completo, en forma de texto, entonces nuestro hermano Roberto Grande, tiene su equipo ahora, con varios hermanos, con varios hermanos, de interior de San Pablo, estamos trabajando hermanos, en un conjunto de libros, cuatro libros, el tema es, los fundamentos de la fe cristiana, noventa y seis lecciones, con texto, cada tomo, cuatro tomos, cada tomo con veinticuatro lecciones, y cada lección con aproximadamente cuatro páginas, entonces cada tomo tendrá aproximadamente cien páginas, los tomos son, tomo uno, básico, tomo dos, intermediario, tomo tres, avanzado, y tomo cuatro, liderazgo, veinticuatro lecciones para medio año, es un programa de dos años, para que eso, porque hermanos, también debemos cambiar nuestra mentalidad, a partir de ahora, a partir de ahora, aquí en Colombia, ustedes deben imaginar, que en cada periodo de seis meses, muchos nuevos van a entrar a la iglesia, no pueden imaginar más la iglesia con los mismos hermanos, eso ellos van a dar mucho más, que lo que pedimos o pensamos, entonces es hora de pensar, cada uno, que usted tiene que pensar, los próximos seis meses van a entrar muchos nuevos, entonces, ahora, toda la iglesia, cuando salga ese libro, la iglesia va a pasar por el primer tomo, aunque sean cosas básicas, que muchos de nosotros ya lo sabemos, pero vamos a pasar por el primer tomo, los próximos seis meses van a entrar el segundo tomo, pero, los últimos seis meses entraron, hermanos nuevos, y ellos van a pasar por el primer tomo, seis meses adelante, nosotros van a entrar en el tercer tomo, estos hermanos van a entrar en el segundo tomo, y los otros nuevos que entraron los últimos seis meses, van a entrar en el primer tomo, van a entrar en el tercer tomo, para todos, hermanos, los hermanos, que están en la vida de la iglesia, tengan un conjunto completo de las verdades, que son los fundamentos de nuestra fe, y para eso, hermanos, porque hablo de eso, para eso va a necesitar de muchos y muchos maestros, maestros para enseñar, yo voy a decir a ustedes, no solo maestros, maestras también, vamos a decir, una aula nueva, con 20 hermanos, varones y mujeres, entonces el anciano dice ahora, hermana Marta va a cuidar de esta aula, la hermana Marta es la profesora, la maestra, ella va a enseñar, amén? eso es bueno, eso lo voy a enseñar para toda la iglesia, es algo que los ancianos determinar, entonces hermanos, todo eso para que tengamos más contenido de espíritu, los padres, lo quiero decir, los padres que tienen hijos pequeños, aún hay tiempo, todos los padres, hermanos, yo les aconsejo eso, necesitan leer para sus hijos, todos los días, hay libros infantiles, hay libros infantiles cristianos, buenos, tienen que seleccionar los buenos libros, hay historias seculares buenas, con contenido moral, podemos leer para ellos, lo importante es que leamos, hay libros infantiles también, lo importante es que ellos adquieran ahora el gusto por la lectura, mi esposa hizo eso, todos mis hijos, hoy ellos son verdaderos, verdaderos devoradores de libros, Roberto Granosa, mis hijos son todos devoradores de libros, y lo leen rápido, y lo leen rápido, y aprenden muchas cosas, todos los libros de la vida de la iglesia, lo han leído, y leen otros libros para ayudar a jóvenes, pero eso viene de ustedes, menos televisión, menos celular, gasta el tiempo con sus hijos, no compren un tablet para ellos, para que tú puedas hacer tus cosas y ellos están ahí, no, la tablet va a matarlos, si ustedes tienen hijos, si ustedes tienen hijos, si ustedes tienen hijos, necesitan gastar tiempo con sus hijos, para educarlos, y eso también ya hablé, el próximo punto de la capacitación espiritual, leímos hasta los versículos, es protegernos contra las ideologías, por eso les digo, algunos de nosotros estamos a leer libros seculares, Roberto Granosa, pero está involucrado con los jóvenes, bastante, y él está leyendo varios libros seculares, y otros libros de autores cristianos sobre estos asuntos, modernos, actuales, no podemos estar ignorando a los hermanos, algunos necesitan leer, para proteger contra las ideologías, claro, lo principal es que tengamos la palabra de Dios en nuestra frente, y la palabra de Dios en nuestra mano, la capacitación humana, vamos a ir para la parte superior, número uno, relacionamiento, está hablé bastante ayer, y todos los demás, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra�etría, estamos centrando la palabraボタ Она es diagnosis de inf zu, básicamente la palabraadora de Diosprin, y todas las citle EAGIBA斯, nada nos verse acá,